qué tal maniaco santo y todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en este vídeo es un vídeo corto vamos a buscar un ángulo ahí bueno gente estamos aquí tosando la comida a los peces y me recordé que varias personas que me preguntan que por ejemplo me escriben hoy yo puedo pasar por el criadero yo siempre les respondo 7 a la semana después de las 5 30 de las 5 en adelante que es que yo llego de trabajar y me dicen cómo te da tiempo trabajar echarle comida entonces en este vídeo vamos a hacer una forma rápida de cómo yo alimento los peces rápidos 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 en fracciones de 10 minutos no cojo 10 minutos en alimentarlo todo incluso hasta los debilidades y tengo que echarle comida así con los alimentos que voy a estar utilizando este es rápido así que nada vamos con lo que se contiene de vídeo bueno gente como le dije a ellos me estuvieron preguntando que como es que yo mantengo los vetas y eso porque como hay mucho que saben yo trabajo porque la mayoría gente que me escriben yo le digo que estoy aquí después de las cinco meses y como todas las cinco con tan poco tiempo alimenta los vetas y eso vea aquí lo que está haciendo es su aitemia salina aitemia salina para los más pequeñitos ya ustedes saben vuelta y vuelta vuelta para acá vuelta para allá y después de esto a lo más grandecito completando cambio de agua a veces elementos también aunque la mayoría cambia de agua yo lo hago los sábados y los domingos pero ustedes saben que a veces hay emergencia que se salen de la mano por ejemplo miren ahora vamos aquí ahora yo vengo en flechilla a todos los chiquitos decidí hacerles el videíto y aquí tengo tu bife yo feliz a lo disecado permiso me sabe ahí tenga misa bebé estábamos recolectando la eterna misa por eso por ahí me dice es un primito mío que dice que yo llevo a veces como para acá ayudarme ahí a hacerle comida y aprendiendo ahí hay que enseñar lo que no nunca sabe yo tengo un niño también de 3 años por el mío todavía no tiene la capacidad para no ponerlo así como agarrarme esto aquí porque es un niño pequeño y se descuida mucho pero vean como que yo le dan a tu bife por eso es que yo le dije cuando hice el vídeo de tu bife que esto es muy bueno pero claro con esto no le echa comida rápida hoy yo no tenía hígado ni nada preparado en la nevera entonces ni traje gusarapos yo traigo gusarapos de camino cuando yo vengo a trabajar de camino traigo los gusarapos o sea me paro porque hay algo donde buscamos donde yo busco los gusarapos me queda de camino cuando vengo y eso tan grande eso fue miren eso para los que están pendientes el último vídeo que se hizo se hizo de sobre esta que son los coipos y dombo y miren ya que llegué aquí otra vez tan que miren yo le te ven que estaban todito azul y verde vean cómo también se lo fan y manchando miren es así que vamos a seguir por ejemplo ya le eche a todos esos tanques que son ya los más los más grandecitos pueden ser miren el tamaño esta ya que comen hígado tu bife cosas así mañana sábado está grabando este vídeo un viernes no sé cuándo vaya a salir miren cómo andan ellos ahí entonces mañana sábado van a comer pulga de agua los sábados y yo le busco su pulga de agua a veces la compro mayormente yo la compro de los sábados para levantarme un poquito talla si descanso vamos para acá a ver vamos a salir hay un cuadrito ahí otro cuadrito hay otro cuadrito hay esto ya le he hecho un solo cuadrito porque como no son tanto de la ponchera nunca son tanto lo ponchera yo lo uso por cuando se me dan como quien dice poca cría y si se da mucho y también no tengo que echar la lecho ahí pero miren cómo están ahí tirándolo eso que están ahí son unos verticales con el fuego vamos a pedir que sale de ahí ya lo voy a empezar a revisar porque ellos están negrecitos a ver si alguno tienen colita de fuego sólo la mamá de colita de fuego sí este que está aquí ese que está ahí a ver si lo voy a enfocar hay 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 miren eso hay 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 vamos a lo que es esto ahí no mudele mucha luz ahí vamos a seguir echándolo ahora te verán al ya lo está grande a lo que está que yo tengo en bilique por ejemplo como eso ahí eso yo le echo comida un día sí un día no ayer yo le eché comida a lo grande cuando es rápido comida de tilapia yo le meto de la siguiente manera no agarra mensual la comida de tilapia y ellos están impuestos a comida y se va se vamos mojando y hay mojarse a la vez se va como humedeciendo y después de eso entonces ellos empiezan a darle aunque ya empiezan a darle como quiera así y eso hace dos cosas lo de pelea eso también le fortalece la boca porque la comida estirar pero que la usan sabe que es un poquito dura y ellos tienen que darle hasta varias veces para que no no le puedan picarlo seguimos para acá eso es así mi gente vuelta y vuelta vuelta para aquí vuelta para allá a veces la gente dice se quejan de los precios y la mano de los precios se quejan de muchas cosas pero uno en esto de verdad miren casi se me caiga la cámara aunque hoy está grabando en el celular para seguir un videíto rápido para no joder con la cámara pero miren miren ahí son detalles también como ellos ven tirando pero ya están impuestos a eso entonces esto es así tratando de echarle comida lo más rápido que pueda antes que se me oculta y soy pero como eso ahora mismo está ocultando un poquito tarde eso me está facilitando y me está dando tiempo a echarle comida todo así que eso es un proceso se toma tiempo dedicación entonces nada quise hacerle ese pequeño videíto ahí para que vieran más o menos esa persona me estaban preguntando hubiera mucho que me tiran por ejemplo persona que me dice oye yo puedo pasar por ya tú tenés creado algo no yo estoy en el criadero después de las cinco hoy me siento lo diego todos los días de la semana si yo trabajo de 8 a 5 y yo con eso de 5 20 5 30 a mi casa si tengo que pasar recoger usar apos por echar como toma hasta 10 y 15 minutos más pero también es fácil de alimentarlo con los usar apos así que nada hasta acá fue este pequeño vídeo es un videíto rápida y sólo le quise mostrar como yo le he hecho comida rápido a los petos